y qué onda son las 412 vamos a ir a seguir con mis abuelos está haciendo calor pero tanto tanto y estoy esperando que el olí se despierte para irnos no sé si se alcanza a ver pero hijo de su madre me dio una rasgoñada tremenda y pues nada esperando que se despierte lo va a levantar porque si no se nos va a hacer si no se nos va a hacer como que muy tarde y no quiero volver tan de noche quiero comer cevichito aunque la verdad ahorita tengo hambre espero que me dé hambre en el camino que duramos como unos 45 minutos en llegar más o menos 40 no sé más o menos y no voy a maquillar porque de hecho de hecho ya me quiero ir porque no quiero llegar con luz porque vamos a hacer un challenge mi hermana y yo un reto y donde no tengo que ir maquillada vamos bien o sea como acabamos de empezar con esto en youtube obviamente vamos atrasadísimos con todos los challenge que ha habido así que vamos a hacerlos todos los que nos gusten menos chaviboney porque ese no me gusta se me hace muy inseguro retacarte la boca con bombones pero los demás entonces tengo que ir sin maquillaje ya lo empaque ya está todo listo nada más falta cambiar a oliver y y ponerme mis tenis porque lo traigo ay ya se levantó ese niño ay mi vida ay ya me desperté ya me desperté eso porque un niño no se pueden despertar felices y contentos bueno al menos el mío no tiene que chillar si no nos feliz que le compras a la tienda ni yogures Hey handsome ¡Hola! 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 ¡Es que me estoy preparando para mi sesión fotográfica! Del nuevo pantalón de la tienda Qué bonito quedó, ¿verdad? Sí A ver, Oli Ven Qué bueno, ya está feliz porque llegó de un humor Próximamente va a haber unos zapatitos tipo Tom's para bebés, chiquititos Igualitos Nomás que sin el velcro ¡Ay, no me pellizques! Ven, mete la paturria ¡Mete la paturria! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ven, Oli! ¡Vamos al pasto! ¡Vamos allí! Ven Sí, mi vida A ver No, el otro pie El otro pie Este pie El otro pie El otro pie El Armando tomando sus fotos para Instagram Entre las cosas esas Ya se perdió Y está loca imaginándose que está en un video musical ¿Qué es eso? Es mi nuevo video musical Aquí en el disco En iTunes ¡Ay hermoso! ¡Qué guapo te ves sin garra mares! Ok, pues bye ¿Dónde pueden adquirir tu disco? En iTunes Cúmplenlo por favor Eso significa mucho para mí Es una demostración de la canción del video ¡Ay! ¡Tan solo, tan solo! ¡Tan solo! ¡Tan solo! ¡Tan solo! ¡Tan solo! ¡Tenemos cuenta que era para siempre! ¡No puedo ocultarlo! ¡No puedo evitarlo! ¡Estar a tu lado! ¡Me hace sentir ti frente a mí! ¡Bravo! Adquieren tus vistos Solo un puesto de revista ¡Ah, no tiene todo eso! En iTunes Arruinas mi comercial ¡Chiquillo guapo! Es un nuevo pantalón ¡Qué bonito! Está haciendo un calor ¡Un calor! ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Me están picando los mosquitos aquí unos 20! ¿Qué andas haciendo, Bofis? Tomando fotos ¡Voltea, voltea! Con estos pelos Se da bien linda ¡Voltea, espérate! A ver, dice Armando Que hay una arañota acá ¿Cuál? Esa ¡Uy! ¡No inventes! ¡Ah, ok! ¡Uy! No la veo en la cámara Esto va para... ¡Cuidado, Bofoli! Ya se me olvidó Ya se me olvidó ¡Ya se me perdió! ¡Uy! ¡Mira las olas! Pero bueno, ahí se ve el arañón ¡Mira nomás! ¡Qué horror! Ahí está ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Esa me mata! Y yo también quiero una foto para lista ¡Cuidado, bebé! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la viborita! ¡Cuidado con la viborita! ¡Cuidado con la viborita! ¡Cuidado que te va a picar! ¡Ay! 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 ¡Qué neces! ¿Qué están haciendo estos dos allá? ¡Ya! ¡Qué! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Miren! ¡Mira! Ibamos a hacer el... El challenge Pero yo creo que ya no Porque el sol está súper amarillo ¿Cuál era el challenge? ¡Hay que hacer otro challenge! ¿Cuál era? Sister does my makeup Pero blind Este Que otro challenge Vamos a pensar ahorita A ver si hacemos uno Uno chistoso Entre los tres A ver que encontramos Deja poner a mi hermana a buscar El chef El chef En plena versión fotográfica La cara Ay se me vino oscuro Bueno en mi cámara Se me vino oscuro Quiero que lleven Pues son los que tienen oscuro Que color siempre El chef El chef Si él lo viera Todo un pro Ay se me ve bien borroso El Loli con la abuela en la playa ¿Qué? ¿Estás cansado? Sí ¿Ser padre es cansado? No ¿No? ¿Ser padre El día tienes energía? ¿Ser padre del Oliver es cansado? Te duermes bien temprano Te levantas tarde Tome bien Se corta muy bien No se corta muy bien No se corta muy calentura Te está oyendo el mar En una concha Ay se me gusta que muera Se me gusta muy caliente Ay mucho En pañal ¿Qué fue? Las piernas Están ofreciendo el menú igual ¿Tienes sueño? ¿Te da remedio bosteza verdad? Tengo sueño Y tengo cansante Me quiero ir a acostar Y ver Modern Family Y que haga frío Y que llueva Y estar tapada Con una comija Está casi Pero no Hace calor ¿Estás consciente De lo que estás diciendo? Y tengo un Oliver Y te anda bien inquieto ¿Gustamos? Chef el chef Robándose comida en la cocina Ay nos vi Andamos bien cansada Y ni hicimos ningún challenge Pero a ver si mañana hacemos uno Tenemos que hacer un chistoso El challenge fue cuidar Ay, 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 ay Ay, ay, ay Sí Sí ¡Bravo! Gracias con los pancados El chico de pego El chico de pego ¡Yaaaa! El chico de pego ¿Qué toques? ¡Qué risa, Oliver!